El abogado del Movimiento Ciudadano, Félix Oros, informó que la denuncia presentada contra el presidente de YPFB, Armin Ducatén, fue desestimada por el Ministerio Público. Oros lamenta esta situación debido a que no se tiene el carburante en el país y esto está generando una crisis en diferentes sectores. Además denuncia presentar una demanda en contra del presidente del Estado. Lamentamos profundamente la actuación del Ministerio Público porque ha desestimado, ha desestimado la denuncia de un ciudadano y de toda la sociedad boliviana, donde imagínense estamos sufriendo el desabastecimiento de los carburantes, específicamente del diésel, de la gasolina. Esta situación está generando, está generando ya pobreza porque además no se van a poder, no se puede cosechar la producción de alimentos, no se va a poder sembrar la nueva temporada y esto va a traer un desabastecimiento permanente y va a generar hambre, hambre en el pueblo boliviano. Yo estoy por irresponsabilidad del presidente de Yacimiento Petrolífero Fiscal es boliviano, así lo dice la Constitución Política del Estado, el artículo 360 y 361. Esta situación no la podemos tolerar, pero sin embargo el Ministerio Público nos dice que los hechos no están tipificados como delito. O sea, ¿en qué país están viviendo los fiscales? ¿En qué país están viviendo? No va a haber alimentos ni siquiera recursos para que les paguen su sueldo. Tienen que defender a la sociedad, la ley del Ministerio Público lo dice, defensa de la sociedad, no defensa pues de un partido político. El Ministerio Público aquí se está convirtiendo en abogado de Yacimiento cuando debería intervenir de oficio, de oficio debería intervenir. Pero sin embargo lo que está diciendo, la argumentación que hace la fiscal que desestima esto y el Ministerio Público nos está diciendo que no es responsabilidad del presidente de Yacimiento, es responsabilidad del Estado. ¿Y quién administra el Estado? El presidente de la República. Entonces nosotros vamos a ir, de acuerdo a la argumentación que hace la propia fiscal, la propia fiscalía, nosotros vamos a presentar un pliego acusatorio contra el presidente de la República, el señor Arce Catacor. ¡Gracias!